bienvenidos amigos del canal bueno pues parece ser que el anna rosa han estado viendo las posibilidades de el fin de año de si siguen juntos y están separados antonio la vi olga otra vez la web dándole la vuelta a lo mismo sinceramente me parece que aburren es decir no quieren hablar de ello pero si es para algo malo sí si es para algo bueno no ya insisto ya da igual si es la fábrica de la tele o quien sea pero si es para algo malo también si se puede buscar y las cosquillas pero bueno independientemente los datos están ahí no dicen cantonio la vi está en madrid vale está en madrid si se supone que está en madrid y lo va a pasar en madrid con su abogado me imagino como estaban comentando es por trabajo es decir no sólo con el abogado sino con las personas que vimos el otro día en su canal de youtube porque él está preparando cosas y me consta que está preparando aún cosas aparte de que lo dijo el otro día en youtube en su último vídeo que está preparando el tercer y cuarto asalto tercer y cuarto round a kiko hernández y que ha sido vista olga moreno con sus amigas por por mala creo que era a ver lógico normal si por trabajo tiene que estar en madrid es lo que he dicho siempre y la fiesta navideña en el propio narrosa lo decía no la fiesta navideña que si por lo visto si la han pasado junto en familia y tal y si son más familiares y tal el año nuevo quizá pues bueno de un poco entre comillas decían ellos no un poco más igual si por tema trabajo tiene que estar allí pues ahora mismo tiene que estar allí independientemente de que lo esté pasando allí porque le da la gana también estaría bien es decir mientras que lo pase el feliz allí y olga feliz en su casa y rocío carrera o sea rocío flores perdón ir a su casa como ella dice y estará con olga y si no está su padre porque está por trabajo y pues nada pues no va a estar con su padre pues no estará con su padre pero bueno es que son cosas de la vida si yo tuviera que irme por trabajo a madrid porque se me encartase así mucho trabajo que se me viniera y que no lo hubiera podido gestionar de otra manera ahora está empezando con el canal de youtube es algo que quiere llevar adelante no sabemos si también temas judiciales los está llevando en estos días es y por temas laborales y temas lógicos y normales de fuerza mayor tiene que estar allí ningún problema incluso si no fuera por fuerza mayor y es porque le da la gana estar allí y decide pasarlo por separado porque no es el momento han tenido bronca estoy elucubrando sin saberlo vale tampoco pasa nada es que no entiendo buscar algo donde no hay información y están intentando sacar algo ahí y sacando la punta porque él va a estar madrid y ella va a estar malaga y rocío flores dice que va a estar en su casa es decir en la casa de olga y antonio david con lo cual estará con olga pero sin su padre porque insisto según me consta es por motivos laborales pero bueno hay que sacarle punto a todo y tal y cual en fin ya lo dijo rocío flores no hace mucho ellos están bien se quieren está sorprendida por cómo pese a la separación digamos se están respetando y cómo están volviendo otra vez a hacer una pareja aunque sea y digamos un poco familiar en plan amigos en plantar y que están volviendo a ser otra vez poquito a poco llegando al punto en el que lo dejaron digamos y yo me quedo con eso ya lucubrar si están enfadados si no es que me están separados yo diría que están separados precisamente por temas laborales que por fuerza mayor y ya está no lo dimas vuelta que nada me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos